El señor presidente, su permiso señor presidente, buenas tardes a todas y a todos. Desde el inicio de la presente administración, el señor presidente instruyó a todo el equipo, a todo el gabinete, a establecer una estrategia de paz y seguridad 2018-2024. Dentro de esta estrategia se crearon 266 coordinaciones regionales, las que buscan cubrir todo el país para garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos. Para el presente año, en base a la limitación que tenemos de efectivos, se estableció que de esas 266 se tendrían que agrupar en 150 coordinaciones regionales, dentro de las que Veracruz se tienen considerados 8, 8 de ellas. En estas coordinaciones regionales ya se encuentra trabajando el personal militar, de policía militar, de policía naval y policía federal. Todas las tres secretarías estamos coadyuvando para poder desarrollar actividades en busca de que la sociedad pueda tener una seguridad pública adecuada para desarrollar todas sus actividades. Se mantiene este despliegue en todo el territorio. También la estrategia de seguridad pública que se estableció en el presente gobierno federal va enfocada a la atención del delito, a reducir los índices de actividades delictivas de la población, principalmente aquellos delitos que afectan directamente a todos los ciudadanos. Este enfoque también se dio hacia regiones y áreas con mayor índice de ellos. De tal manera que dentro de esta estrategia se determinaron 51 regiones claves, regiones con altos índices delictivos, para ser atendidas por personal de la Guardia Nacional. Dentro de estas 51 áreas que tenemos, de estas 51 regiones, está incluida la coordinación regional de Veracruz 1. Esta coordinación Veracruz 1 incluye Minatitlán, aquí en esta ciudad. Aquí estará bajo responsabilidad de todo el efectivo. Ahí ustedes pueden observar en la pantalla la estrategia de protección ciudadana de Minatitlán, en la cual, tomando en consideración la ciudad de Minatitlán y Cozoleacaque, o ambos municipios, se determinó dividir en cuatro sectores y operaciones todo el área, de tal manera que pudiéramos atacar de diferente, haciendo diferentes actividades cada uno de estos sectores. Vamos a tener algunos puestos de seguridad ciudadana, donde vamos a hacer revisiones a los vehículos, a los vehículos que en algún momento se consideren sospechosos. También vamos a hacer patrullajes hacia el interior. En cada uno de estos sectores vamos a tener seis bases de operaciones. Y ustedes pueden observar en la pantalla ahí los efectivos que tenemos empeñados, haciendo un total de 1.059 efectivos que van a cubrir los municipios de Minatitlán, Cozoleacaque y vamos a apoyar también a Coatzacoalcos. Este personal, estos 1.059, también recibirán un apoyo, tendremos una fuerza de reacción, un helicóptero con personal especializado para apoyar a la gente que anda operando estos 1.059 elementos, para cuando haya alguna situación un poco más complicada. Todo este personal va a estar al mando, será un mando único, en donde estarán agrupados, como se dijo, personal de Policía Militar, Policía Naval, Policía Federal, personal del Ejército, de Marina. Este mando único lo tendrá el Coronel de Infantería, Diplomado de Estado Mayor, el Zahualcóyotl, Alvarrán Mendoza, aquí presente. Él será el Comandante de toda esta área. Con todas estas acciones que se van a desarrollar aquí en Minatitlán, el objetivo principal es la atención a la ciudadanía, el reducir los delitos que afectan a la ciudadanía, el robo, el homicidio, el robo de vehículos, todos aquellos que ustedes sienten en su actuar diario. Entonces, esa va a ser la principal misión, la seguridad pública, la seguridad de ustedes. Muchas gracias.